Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy en esta entrevista tenemos una invitada especial que me acompaña. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Julieta Polverari y estoy muy contenta de estar en esta entrevista. Gracias Dennis por invitarme. Espero que disfruten del momento que estamos compartiendo con él para ustedes. Desde Buenos Aires, Argentina, al mundo, para los fanáticos del anime y Crunchyroll. Perfecto. Después de esa calurosa, bienvenida y hermosa presentación. ¿Qué te parece si pasamos las preguntas que tenemos? Sí, cómo no. Muchísimas gracias desde ya por invitarme y por darle un espacio a Crunchyroll y a lo que hacemos en Argentina, Chile y el mundo. Perfecto. Desde ya quiero agradecer yo a Crunchyroll y a Julieta por darme esta oportunidad para poderla entrevistar y para que más gente lo conozca. Así que muchas gracias y saludo a todos, tanto de los países latinos como de España que también lo están mirando. Bueno, contame a qué te dedicas y de qué te recibiste cuando estudiaste, Julio. Denise, yo soy afortunadamente y felizmente la country manager para Crunchyroll en Argentina y en Chile. La verdad que es un sueño cumplido para mí en cuanto a estar trabajando con el anime, ya que soy fan del anime. Y Crunchyroll es la plataforma número uno de streaming de anime. Así que para mí es, la verdad, un sueño cumplido. En cuanto a carreras que haya estudiado, puedo mencionarte periodismo en TEA, locución en Ether, la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y la especialización en marketing digital que hice por la escuela Multimedia de Da Vinci, pero más que nada como fan del anime, eso es más que nada lo que me gustaría destacar de mi función, que Crunchyroll tiene una política súper especial, que es que sus empleados les guste el anime, sean fans del anime o hayan tenido relación activa con su comunidad y por suerte yo tuve la oportunidad de tener grupos en los cuales pude compartir mi gusto por el anime, intercambié, intercambié, intercambié VHS, formé parte de fans clubs, de las primeras mailing lists, de Yahoo Groups, Fotolog, luego tuve la oportunidad de realizar mis propios programas radiales y fui a la televisión muchas veces a explicarle a la gente de qué se trataba, de qué se trataba, de ser fan del anime, ser fan de lo hic, de los frikis y comentarles también sobre el cosplay. Yo he sido presentadora de eventos de cosplay, homenajeando a los personajes que me habían marcado, también fundé con otros chicos de la comunidad de una revista de una revista de una revista de una revista de cosplay que tenía su versión digital y su versión impresa y por último mi tesis de comunicación social también tuvo que ver con el cosplay y con la comunidad de Buenos Aires que homenajeaba, digamos, a sus personajes preferidos de estas producciones que venían desde otras latitudes pero que tanto no llegaban, que más puedo decir que organizé paneles para frikiloquio tanto con la red iberoamericana de investigadores de anime y manga con personas de la comunidad, cosplayers y organizadores, siempre quiero agradecer a ellos por haberme brindado las oportunidades y bueno, fue ese proyecto en definitiva, mientras yo difundía el cosplay y el anime y otras producciones culturales que nos llegan, series, películas y demás que la agencia de publicidad Wii de Bandai Namco Entertainment, que es publisher líder en videojuegos de anime pudo contactarse conmigo y con mi equipo nos dieron la tarea de organizar una actividad divertida para fans el lanzamiento de J-Stars Victory Plus en lo que fue el Sony Store de Cabildo y Juramento allí reunimos a cosplayers vimos algunos premios estuvo divertido porque había un set fotográfico prensa, influencers la verdad que estuvo genial y esa experiencia fue en definitiva la que hizo que, bueno, en 2015 la agencia Wii a la cual estoy completa y absolutamente agradecida por haberme llamado a ser parte de su staff permanente como ejecutiva de cuentas y no solamente para Bandai Namco en Latinoamérica sino también para otras grandes marcas como Hewlett Packard así que, bueno, esa fue mi historia, digamos, con Bandai Namco y se repetiría, digamos, la constante en lo que es Crunchyroll Perfecto ya contestaste la pregunta que tenés para hacerte que ella es Country Manager de Argentina y Chile ¿cómo fue ellos que se contactaron con vos después de Bandai Namco? ¿fue? ¿podrías comentar un poquito? Sí en mi camino después de la experiencia que tuve con Bandai Namco tuve también la fortuna de trabajar con Microsoft News pero la historia con Crunchyroll fue muy especial yo asistí a la inauguración, el desembarco, digamos, de Crunchyroll en Argentina se había hecho un evento muy lindo de bienvenida me había invitado, me había invitado un gran amigo mío que después me puso en contacto con los representantes de la región la verdad que es una historia que se dio muy natural y con ellos tuve inmediata química después ya te digo, de haber asistido a esta presentación de Crunchyroll en Argentina yo estaba muy emocionada tuve la oportunidad de quedar en contacto con los representantes de la región y me invitaron a presentar un evento un screening de anime en la revistería Comics Store estábamos proyectando Peacemaker Kurodane regalando pósters con una actividad en donde los fans podían ver este screening en exclusiva la verdad que me gustó estar con fans de todas las edades y escuchar sus historias con el anime y la pasamos muy bien y después de esa experiencia tuve la fortuna de conocerlos cuando vinieron al país por la participación que Crunchyroll tuvo tuvo en Anime Friends y la verdad es que yo estaba súper contenta con ellos, con todo y en un momento tiempo después me dicen que ya iban a elegir a alguien para poder representar a Argentina y a Chile y me invitaron a formar parte del proceso de selección ¡Qué bono! Sí yo ya estaba ¿viste? feliz con la experiencia que había tenido en la proyección digamos que había presentado y organizado pero ser parte de ese proceso de selección para mí fue un boom como decían muy claro y además tuve que pasar una prueba para poder llegar a mostrarles a ellos quién era qué ideas tenía y demás y cuando me dieron la noticia te juro que parecía una escena cómica no sé qué parecía en realidad una escena de estándar parecía porque yo estaba ¿en serio quieren que yo sea la representante? ¿me estás diciendo en serio? o sea fue como shockeante pero a la vez era como lo más gratificante que me estaba pasando en la vida claro se juntaron tantas emociones juntas que uno se ve como reaccionado sí, sí, sí muchísimas emociones entonces no sabía como reaccionar entonces le preguntaba ¿esto es real? o sea ¿esto es así? y bueno nada después de eso me sentí la verdad siempre muy afortunada muy contenta de estar en mi rol y lo que quiero destacar del equipo de Crunchyroll tanto en el aspecto regional como global es que es un lugar en donde se celebra lo que te hace único y la creatividad propia hay un respeto increíble a la diversidad y me siento sumamente cómoda y orgullosa de formar parte de Crunchyroll y del equipo de trabajo que hoy lidera la región es como una gran familia global y es sí sí además está buenísimo porque ya te digo podés compartir tus gustos por el anime y mencionarse la serie y alguien del equipo la vio así que está sí está buenísimo está buenísimo como dice Crunchyroll porque somos fan del anime exactamente me encanta lo otro que tenía para preguntarte si de lo que has alcanzado hasta ahora si tenés pensado alguna otra meta más alcanzar o seguir algo más que te gustaría hacer mira la búsqueda no está acabada nunca el camino no tiene fin siempre hay algo nuevo para aprender siempre hay algo nuevo por entregar esto es algo que digo dentro y fuera de mi trabajo en Crunchyroll a mí me gusta escuchar a los fans me parece que mi trabajo tiene mucho de la escucha activa de qué es lo que el fan en comunidad está esperando buscando de nosotros por eso me esfuerzo todos los días en brindar un mejor servicio y en construir relaciones con partners que también compartan con nosotros esto de focalizarnos como prioridad en los fans y que bueno que tengan también estas ganas de presentar ideas creativas ideas que puedan hacerle bien a la comunidad y en definitiva profundizar en lo que se viene haciendo que es ya te digo en el trabajo con partners mejorar el servicio pero no solamente eso sino que brindar un diferencial en lo que respecta a un relacionamiento con partners ideas creativas divertidas acompañar a nuestros fanáticos en los momentos de su vida ser fan del anime es un estilo de vida así que bueno nos enorgullece poderlos acompañar en cada instancia con cada título que lanzamos eso es lo que me quería recalcar y me gusta mucho el manejo de las redes sociales tanto en facebook twitter por ahí un fan pide me gustaría que doblar en este anime me gustaría o comparte una imagen gracias por poner esta serie en la plataforma y hay nomás alguien siempre una calurosa bienvenida o un saludo es increíble eso es lo que quiero descatar como fan también que yo uso la plataforma ha sido una gran compañera y la verdad que quieres agradecerle eso bueno muchas gracias mencionamos las redes sociales hay un gran equipo detrás de las redes sociales y de todo Crunchyroll hay personas muy dedicadas con mucha pasión con mucho conocimiento de la industria y si nos quieren seguir en redes para conocer más de Crunchyroll de nuestros estrenos qué actividades divertidas les proponemos para realizar con nosotros pueden buscarnos en facebook crunchyroll.la allí estamos en facebook en instagram somos crunchyroll guión bajo es en twitch somos crunchyroll guión bajo es la y también tenemos una cuenta de twitter que tiene ya casi doscientos mil seguidores les estamos muy agradecidos que es crunchyroll guión bajo la y también pueden seguirnos en nuestro youtube con contenido original por nuestros host latinoamericanos y más en crunchyroll spanish exacto eso quiero recalcar que está muy activo y siempre ahí al fan ya que estamos hablando de anime qué te parece qué le dirías a las personas que están empezando a incursionar en las series de anime con esto que hemos estado pasando más tiempo en las casas y leer el manga qué le recomendaría a las personas que recién están incursionando en el mundo del anime el manga si me hablás de la industria del anime y lo que y en lo que refiere a encontrar un espacio en la industria del anime es que lo que hagan lo hagan desde un lugar genuino lo que funcionó para mí fue combinar mi pasión por lo que hacía sea cosplay leer manga ver anime con mi profesión o sea con mi vocación que era la presentación de eventos que era la comunicación que era el marketing que era en definitiva todo lo relacionado con las carreras que yo había estudiado y fue eso y fue eso lo que en verdad a mí me funcionó creo que uno en general este busca digamos este tipo de trabajos que disfrute que le lleve motivación y para mí siempre se trató de encontrar una mejor versión de mí misma en cualquier proyecto que estuviese y en definitiva tener en el norte en el horizonte los sueños o sea y disfrutar del proceso este no 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 pensar en que es un impulsible sino que seguir caminando disfrutar el aquí y el ahora y que siendo uno mismo uno puede encontrar un lugar en la industria o sea que siempre hay un espacio para que uno pueda desarrollarse a uno mismo personal y profesionalmente este es el mensaje que me gustaría dejarles muy lindas palabras ya que estamos hablando de espero que les guste y que les sirva especialmente hablando de lo que vos te dedicabas quería felicitarte porque alcancé a ver en tus redes sociales muy lindos cosplay que hiciste y quería aprovechar para decirle que recomendarías a la gente que quiera hacer cosplay y no se animan bueno en principio desde mi lado agradecer siempre a Ana Silvia Bértola por haber estado del lado del Cosmaking en mis trajes en su mayoría sin ella las telas difíciles o los trajes que yo quería hacer no hubiesen sido posibles y también a todos los fotógrafos que han retratado los cosplays que he utilizado tanto en eventos como en sesiones de fotos para mí el cosplay es diversión es esto de ser vos mismo a través de un personaje dejarle digamos qué es lo que significa el personaje para vos en esa interpretación vuelvo a insistir en esto de disfrutar el proceso sea que vos elijas confeccionar el traje vos o que pidas ayuda a un Cosmaker sea que quieras hacer una sesión de fotos o preparar una performance escénica para una competición digo el cosplay es amor es respirar tu propia identidad a través de el personaje que vos estás personificando es amor a la disciplina en sí misma es amor a encontrarte a vos mismo mientras lo haces nuevas habilidades en actuación nuevas habilidades en la creación de props por ejemplo todo tiene que ver con la autosuperación y mientras estás haciendo todo eso estás dando tu homenaje al personaje que vos tenés digamos amor o la serie por la cual tu vida cambió entonces digo dense a ustedes mismos la oportunidad de vivir todo eso de jugar de no perder este costado lúdico y la verdad es que sí la vida es corta como para para preocuparse digamos en definitiva por esta cosa más que encontrar en uno mismo el amor la felicidad la felicidad y que eso seguramente va a irradiar hacia los demás ¿no? este sentido de vale la pena lo que estoy haciendo y valgo la pena ¿no? esto me gustaría decir del cosplay y en lo que refiere digamos también a la industria de del doblaje que también era algo que bueno que vos me habías dicho que te gustaría mencionar también digo lo importante es y gracias por recordar esa etapa de mi vida que fue muy experimental que también es experimental el cosplay ¿no? o sea digo en ese momento yo busqué digamos a quienes yo consideraba como referentes y amigos dentro de la industria yo tomé seminarios con Mario Castañeda La Voz de Bocú y con Cecilia Gispert quien es la voz de Candy Candy dos titanes dentro de la industria y dos grandes amigos les recomendaría que si quieren dedicarse al doblaje no solamente cuidar los aspectos técnicos sino siempre practicar el lenguaje neutro y escuchar escuchar dentro de los estudios de doblaje a cómo otros interpretan al personaje y hacer hincapié en eso en la interpretación yo cuando estaba incursionando en doblaje a la vez tomé digamos lo que yo había estudiado en locución pero también otra cosa que tomé fue una formación que yo hice en el Teatro San Martín prestigioso teatro de Buenos Aires y la verdad es que cuando luego trasladé eso a los seminarios fue mágico fue mágico porque estaba aprendiendo de quienes yo admiraba fue mágico porque encontré en mí habilidades que no sabía que tenía y que pude darme cuenta si era o no era para mí digamos el doblaje de una industria en la cual yo me podría desarrollar porque uno quizás no se da la oportunidad y esto es importante que uno se dé la oportunidad y después tome la decisión uno no puede ingresar a un proyecto diciendo no puedo eso ya es este como irte en contra antes siquiera de haberlo probado o que te den una devolución como buscar un equilibrio digamos exacto hay que buscar un equilibrio entre si esto puede llegar a ser para mí pero tampoco si uno se presenta digamos al estudio a intentar doblarlo o a intentar aprender nunca va a saber en verdad si se puede o no se puede y creo que en definitiva el la experiencia que yo me llevé digamos con el doblaje fue muy gratificante sí que es una industria que requiere que bueno que vos tengas tus demos actualizados y que puedas aprovechar digamos los canales digitales a full si te gusta digamos doblar te recomiendo o querés ingresar en la industria del doblaje te recomiendo que aproveches tus redes sociales como para mostrar lo que haces siempre es muy divertido lo fan do para poder practicar y bueno sé que es una industria hermosa y me encanta que Crunchroll sea uno de los espacios que bueno que dan digamos una importancia muy grande también a esta industria y le dan un espacio central también en lo que es su oferta de servicios no se olviden que con la suscripción paga ustedes pueden ver anime en simultáneo con Japón los capítulos nosotros los traducimos en su idioma los pueden ver en HD sin anuncios hasta cuatro pantallas y con visionado offline si ustedes deciden registrarse digamos en la plataforma pero ser usuario gratuito los capítulos los pueden ver una semana después de su estreno en Japón así que bueno los esperamos en crunchyroll.com barra es para que puedan conocer de que trata Crunchyroll y disfrutar del servicio y tampoco quiero dejar de mencionar que dentro de poco ya se va a estar dando nuestra segunda edición de lo que es este Crunchyroll Expo es nuestra convención que organizamos es un gran honor para mí hablar de esta segunda edición ya que tenemos muchos invitados los invito este agosto del 5 al 7 de agosto a poder ver los paneles que estamos preparando y todas las actividades para que puedan disfrutar un buen momento va a haber una ley de artistas el concurso de cosplay acaba de cerrar sus submissions también tenemos paneles realizados por fans para poder asistir pueden registrarse hasta el 30 de junio así que pueden asistir a lo que es Crunchyroll Expo si ustedes nos quieren visitar por favor no dejen de ingresar a expo.com Crunchyroll perdón expo.crunchyroll.com y ahí van a poder ya conseguir su ticket su badge virtual muchas gracias por eso anticipo esa invitación estoy agradecido un honor para mí de dar exclusivo eso que yo estuve contactando con ella y con Crunchyroll va a haber muchos seiyus y actores invitados aparte quiero felicitar también el estudio de doblaje de Crunchyroll han doblado un montón de series que yo he visto como con Osuba en estos días ya se está presentando Tokyo Revenger otras series más o sea también la del Héroe del Escudo que es un anime muy querido por todos también la de Riggory Tempedes que es el slime o sea es increíble como ha crecido yo de mi parte como fan les recomiendo que accedan al servicio porque siendo gratis tenés que saltear creo que eran tres publicidades Julio no así tres o cuatro para ver tres anuncios o no hay anuncios en la versión gratuita vos podés ver el contenido una semana después del estreno y teniendo la suscripción paga vos ya elegís la resolución y por supuesto los anuncios ya no están presentes pero el contenido puede disfrutarse de todas maneras si yo quería decirle que lo usen premium porque es muy accesible no está caro aparte lo puedo ver en el celular que en España sería móvil computadoras tablet televisores quiero agradecer aprovecho para agradecerte a voy a Crunchyroll hace poquito han sacado la actualización nueva de Android TV como la han mejorado todo para que funcione capaz que en unos días suba un video en YouTube grabado el celular como se ve uno cuando entra a la plataforma está divido en categorías vos podés por género te marcan la cola de que vos estás viendo de lo que vos reproducías el historial o sea eso quiero estipular y agradecer a todos los que hacen posible la plataforma como está bien distribuido todo el contenido para que uno acceda a lo que usted siempre estamos pensando en experiencia de usuario en como ustedes reciben el contenido así que sí como vos bien dijiste hay una aplicación de Crunchyroll para el dispositivo digamos que vos tengas sea Android sea iOS podés descargar la aplicación en tu Smart podés verlo en el celular podés verlo en la tablet también las consolas de videojuegos Nintendo Xbox Playstation o en Chromecast Roku la verdad es que nuestro equipo está todo el tiempo dándole actualizaciones a la plataforma y buscamos mejorar siempre y ya les digo escuchamos también las recomendaciones de ustedes así que bueno me alegro que estés viendo mejor nuestra plataforma y bueno básicamente para nosotros que ustedes los fans estén contentos con nuestro servicio y que se sumen a nuestra plataforma es una de las mejores cosas que nos pueden pasar son nuestra prioridad así que bueno esperamos estar haciendo un buen trabajo en acompañarlos en estos momentos en especial que son tan difíciles y bueno que en definitiva estemos hermanados por esto que es el anime que tanto nos gusta y que bueno que pronto nos reencontremos en lo que es nuestra versión virtual de nuestra de nuestro evento Crunchyroll Expo muchas gracias por eso por el Expo es mundial aparte es gratuito por eso aprovecharlo no tenés que ir a tu país o algo es una oportunidad increíble chicos estar ahí sentirte parte de una comunidad que le gusta y vive a través de los ojos o oídos sensaciones increíbles porque el anime va más de ser un fan es sentir en el corazón esos personajes que ve ahí que te cambian la vida o te hacen sentir algo que vos podés conseguir lograr algún día así que sí sí definitivamente de acuerdo muchas gracias Juli gracias por esta hermosa entrevista gracias también a Crunchyroll que lo hizo posible recuerden seguirlo en sus redes sociales al principio el video lo decía y yo voy a estar dejando abajo la descripción del video para que ustedes lo puedan seguir en sus redes sociales cualquier cosa cualquier preguntita que nos quieran dejar abajo de los comentarios va a ser muy agradecido compártanlo en sus redes para estar más informado gracias por ver esta entrevista en mi canal Denny Geeks News muchas gracias a Juli por haber estado invitada muchísimas gracias Denny y muchísimas gracias a todas las personas que se suman a nuestra comunidad y a los señores y a los señores de Denny Geeks por ver esta entrevista esperamos que les haya gustado y les haya entretenido y en serio espero que bueno que se animen a seguir sus sueños muchas gracias muchas gracias por su palabra muchas gracias a todos agradecido por esta hermosa oportunidad sigan nuestras redes y sigan a Crunchy Roy sigan a Lona Crunchy que siempre está pasando muy buenas noticias y informando de las nuevas series eso es todo gracias saludos chau cuídense mucho chau